¿Qué es el boxeador de Kazajistán? Creo que ya cerca de un título mundial, hay un peso supergallo, 122 libras, hay un peso medio, peso supermedio, creo que Kazajistán es una potencia en el boxeo últimamente, han salido muy buenos peleadores y espero que en este grupo de esos 5 o 6 peleadores que yo vi salgan algunos campeones mundiales. El boxeo como saben es complicado, no puedo decir que todos van a ser campeones mundiales pero todos tienen madera de llegar a serlo, ustedes tienen muchas facultades y tienen mucha oportunidad de hacer algo en el boxeo. Nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de que vengan a visitarnos y que vengan a aprender de nuestro boxeo. Gracias.